Como bien saben, en una anterior edición de La Quinta Pata, habíamos informado o habíamos más bien reaccionado en torno a una, no sé si denuncia o digamos dando lectura a una, sí, a una fuente que le dijo al doctor Julio Jacín en su plataforma muy vista, Revista 110, que había una suerte de plan para desestabilizar a la Procuraduría General de la República que encabeza Miriam Germán y que dicho plan se estaba fraguando en las instalaciones de Elidosa. No dijo el nombre de Elidosa, pero uno infiere que es Elidosa porque él dijo que era una compañía de helicópteros propiedad de un encartado en el caso Calamar. ¿Y en qué edificio? Exactamente, el mismo edificio. Entonces, bueno, ocurre que el mensajero de ese plan no sería Gonzalo. El mensajero de ese plan, en conjunción con su cerebro, digamos el cerebro operativo de su principal asesor, que también dijo el apellido, pero no dijo el nombre completo, apellido Mañón. Uno claro que infiere que es el ex guerrillero, Melvin Mañón, que muchos lo saben, que es el cerebro político del cobrador en el sentido organizativo y eso, y operacional y asesoría. Y en conjunción con él y el cobrador sería como que la voz cantante de ese plan. Tiene razones, se entendía que tiene razones sobradas el cobrador, porque por ejemplo la fiscalía, uno entiende la fiscalía, Mario, porque si los familiares, incluyendo el hijo del cobrador, dijo que no fueron ellos quienes difundieron esa vaina y era un material para la fiscalía, pues obviamente esa fiscalía de Santiago de ahí se difundió. Entonces dice que el cobrador tiene razones sobradas para molestarse con la Procuraduría General de la República y encabezar esa campaña. Palabras más, palabras menos, eso es básicamente lo que se lo que lo que se esgrimía en ese supuesto plan. Bueno, pues Mario, yo tengo informaciones de primera mano, de fuentes muy cercanas al cobrador, que me han aclarado las cosas. Me han dicho que de ninguna forma que el cobrador no conoce personalmente a Gonzalo Castillo. De hecho, bromeando, o medio en broma, o medio en serio, puede ser medio en serio porque el cobrador tiene una lucha, o en serio porque el cobrador tiene una lucha contra la corrupción muy clara, o por lo menos ese es su discurso, es así. Dice, no, el día que yo vea a Gonzalo es para meterlo preso. Entonces no tiene ningún tipo de relación tratativa con Gonzalo Castillo. Y él sí visita ese inmueble, esa infraestructura. Pero él la visita porque se dirige específicamente al despacho de uno de los juristas que se dice es el mejor, si no está entre los mejores, en el tema de la litigación en torno a la difamación e injuria. Porque el cobrador va a someter a una batería de comunicadores y de periodistas que él entiende lo han estado difamando. Y que lo está haciendo últimamente con frecuencia, sí, que ha ido allá para tratar el tema, para depositar documentación, para trazar estrategia, pero de estrategia en torno a esas acusaciones que él va a hacer y esas demandas que va a entablar. O sea, eso es lo que está aconteciendo. O sea, eso es una, me han dado, me le han dado vuelta total a esa información que le llegó al doctor Julio Jacín. Sí, mira, tú sabes que lo que yo pienso con el tema de don Julito, una persona muy acuciosa, ¿verdad? Muy profunda, pero el tema de esta teoría conspirativa que involucra al cobrador y a Gonzalo Castillo para supuestamente desestabilizar al Ministerio Público, ¿en pos de qué? Porque no tiene sentido. Porque estamos hablando de que ocho o nueve de cada diez personas que han visto los casos de corrupción están de acuerdo con que estén presos todos los que están presos. Independientemente de que en el fondo no sea lo correcto, que se hayan violado los derechos y tal. Tú le preguntas a diez gente, mire, es un abuso que está haciendo el Ministerio Público en contra de Gonzalo o de Peralta. Dime qué gente va a salir a la Plaza de la Bandera para pelear por Peralta, por Jean Alain, por Gonzalo. No, no la tienen en contra porque es una narrativa que han instalado el Ministerio Público, evidentemente, pero la gente la ha comprado. Salir, por ejemplo, a hacer una manifestación a la Plaza de la Bandera, van a ir a catorce gatos porque van a tener hasta una millonada en pagarle a gente para que vayan y se paren ahí en contra del Ministerio Público que está persiguiendo la corrupción, independientemente del lawfare, que yo lo he denunciado aquí, y de que es una persecución. Ahora bien, si van a hacer una movilización, la van a hacer en torno al cobrador. Al cobrador, en un tema tan sensible como el de su hijo. El cobrador que acaba de sacar un 1.3 y tenía una percepción de que iba a sacar más. Y luego de todos estos embates legales que ha tenido otros cuestionamientos mediáticos. Señores, el cobrador está en el piso. Yo he visto gente que lo defendía a ustedes y ya no lo apoyan al cobrador. O sea, que la persona menos indicada en caso de para hacer un movimiento como ese sería precisamente el cobrador. O sea, eso no tiene sentido. Y Gonzalo Castillo, y yo voy a agregar lo siguiente. ¿Ustedes no recuerdan acaso cuando Gonzalo fue sometido en principio que él fue allá, al palacio? ¿Lo que pasó? Ahí se armó un desorden grandísimo porque se movilizó el PLD en pleno, se movilizó muchísima gente apoyando a Gonzalo. Si iban a hacer una manifestación por ese tema, se hubiese hecho ahí. Se hubiese aprovechado ese momento. Ahora no. Yo no creo que ahora saldría la misma gente que salió en ese momento. Que le tiraron a atacar lagrimógenos, bombas de lagrimógenos a la Casa Nacional del PLD. Entonces, en ese momento no lo hicieron y lo van a hacer ahora. Y para colmo se van a tirar arriba el tema del cobrador con el hijo. Eso es contraproducente por una causa como esa. Entonces, eso no tiene sentido. Yo no sé cómo don Julio Jacín compró ese argumento y lanzó... No, 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 pero él no lo compró. Él dio la información, Mario. Él no le dio aquiescencia a eso que le mandaron. Le llegó esa fuente y él le llegó la información de la fuente y él la tiró para atrás. ¿Cómo tú vas a articular, por ejemplo, un movimiento en el Ministerio Público? Oye los perfiles. Oye los perfiles. El Ministerio Público, independientemente de la oferta, de la forma que está viviendo... El Ministerio Público, ¿cuál es su función? Está persiguiendo la corrupción. De un lado. De otro lado estamos el supuesto corrupto, Gonzalo, que lo están persiguiendo. Y el protagonista que elige es el cobrador, el presunto violador. O sea, el presunto corrupto con su protagonista, el presunto violador, para entrarle a la justicia. O sea, esa es la narrativa. No tiene sentido. Eso no tiene sentido. Y estamos claros aquí, y lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Esto con el cobrador está masificado porque hay una persecución con él. ¿Por qué? Dirima usted, analice usted, profundice usted por qué se ha armado todo esto en torno al cobrador y han masificado todos los asuntos. Usted entenderá por qué. Pero el Ministerio, y es que el Ministerio Público, ha sido constante en su forma atropellante, en su uso de poder desmedido, en mediatizar los casos. ¿Para qué? Para que la presión social sea cónsona con el Ministerio Público, que supuestamente está buscando justicia. Supuestamente está buscando justicia. Y por encima de todo eso, si usted mete en un plan para desestabilizar la justicia, ¿tú qué es la gente va a ser tan tonta de apoyar eso? No lo va a apoyar. Una, dos. Coño, tú vas a tener uno presunto corrupto en un caso de corrupción, más un presunto violador como artístico. Coño, busca a otros protagonistas. En el PLD hay 20.000 gente que pueden hacer eso, que no están siendo cuestionadas. O sea, no tiene sentido. Lo de presunto es una... O sea, no hubo, no hay, no hubo un proceso legal contra el cobrador. Por eso te digo presunto porque... Y tú sabes que ese tipo de campañas... Eso es la campaña. Ese tipo de campañas que se hacen, y yo estoy diciendo que se dio, pero ese tipo de campañas tú sabes que se articulan de manera diferente. O sea, tú vas a estar por tu lado y yo por el mío. Tú y yo tenemos una asociación implícita. Mientras más implícita sea, ¿tú entiendes? Mientras más implícita sea, mejor. No, pero que yo te digo, Jiménez, tú tienes que saber, Jiménez, todo esto es campaña, mira lo que han salido, por ejemplo. En los medios de comunicación que salen, para que la gente entienda, no, hay culpabilidad en los casos de corrupción. Están devolviendo cuartos. Tú nunca viste a una gente inocente devolviendo dinero. Muéstrame un solo funcionario, un solo miembro del comité político, del comité central que está devolviendo dinero. Que tú no lo vas a encontrar. ¿Quiénes son los que están devolviendo? Los empresarios. ¿Tú me entiendes? O sea, y la narrativa que te tiene montada es, no, están devolviendo cuartos, son culpables. ¿Qué quiere decir? Que la estrategia del Ministerio Público fue negociar con cualquiera de esos, involucrar a un medio que tiene más que perder que que ganar, ¿verdad? Dice, bueno, yo devuelvo 100 millones de pesos, un tipo que tiene 5 mil, eso es paja de coco, como dicen en buen dominicano. Devuelvo 200, tú me sacas de ese pediente y sigue le dando a Gonzalo, sigue le dando a Jan Alain. Entonces, ya con eso la gente entiende, mire, la devolvió 200 millones, ¿verdad? Son culpables. Y eso es para reafirmar la narrativa del Ministerio Público. Una cosa es la narrativa mediática, otra cosa es la que tú puedas comprobar, porque ese tipo lo que están señalando es un cachú, yo soy culpable, me robé 100 millones. Ah, Mario, vende, quédate culpable y señala Maracayo. Ah, fue Maracayo, Maracayo el jefe. Ya, eso es prueba. Que yo diga que Maracayo el jefe. Entonces, esa narrativa es una estrategia que te ha montado hace tiempo. Y esto no es más, y esto no es más que la misma narrativa. Ahora es una victimización y es más, yo me veo más lejos. Yo me atrevo a creer que ese rumor de esa desestabilización viene propiciada del propio Ministerio Público, poniéndose alante porque sabe que le viene un tema reputacional, porque todos los casos que están llevando se están cayendo. Bueno, y también a ver qué piensan ustedes, porque si es lo que a mí me dijeron de la fuente bien cercana al cobrador, de que lo que está visitando a ese litigante en ese edificio para demandar a comunicadores que él entiende lo han dañado, pues la cosa se va a poner sabrosa. Vamos a ver, vamos a ver las acciones en los próximos días. ¿Qué piensan ustedes? Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y además estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo de 1 a 2 de la tarde y 8 o 9 de la noche. Y también Siembra TV, que es el canal, se retransmite a través de una gran, gran red de empresas de cable en el Cibao Central.